Carolina Sandoval le da una mala noticia a su hija Bárbara Camila. Las últimas ediciones de Cuéntamelo Todo el podcast de Carolina Sandoval han contado con una invitada de honor, pues nada más y nada menos su hija Bárbara Camila, quien parece que ha llegado para quedarse. Juntas forman el equipo perfecto para abordar esos temas del día a día que tanto preocupan, y lo hacen en ocasiones con opiniones diferentes, siempre respetando la postura de la otra pero defendiendo lo que creen. Esta semana el tema de batir fueron los amores reciclados y la existencia de segundas oportunidades. Madre e hija no estuvieron de acuerdo en todo momento y la presentadora se atrevió a darle una mala noticia a la joven de 19 años. Te quiero dar una mala noticia, le dijo la conductora venezolana a su hija. Y es que Bárbara se mostró más esperanzada en que las relaciones que no funcionaron en su día sí pudieron hacerlo en un reencuentro años después. Quizás puedan hacer otra cosa bonita, dijo la joven empresaria comparando el reciclado de una relación pasada con el de las cosas que ya no valen y que con su reutilización sirven para bien. De hecho la también influencer recordó una película que le impactó cuando la vio. Se trata nada más y nada menos de Notebook. En ella dos jóvenes cuyas familias se separaron se reunieron años después para retomar ese amor que no pudo ser. Yo sé que es una película pero mira ahí el amor no tuvo control, dio su vida nada más y nada menos entusiasmada. A lo que Carolina Sandoval sintió bajarla de esa nube para exponerla a una realidad que le ha dado la experiencia y la edad. Te quiero dar una mala noticia cuando uno tiene 19 años, uno ve la vida como la acabas de describir. Le dio su mamá dándole las explicaciones necesarias con ejemplos incluidos. Si algo falló una vez, puede trabajar más tarde. La conversación se hizo cada vez más interesante ya que ambas mostraron sus diferentes puntos de vista con la gracia, pasión y sobre todo el cariño que siempre le ponen a cada episodio. Pero qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!